Así es Jorge, vamos a continuar con más información, vamos a estar conociendo qué es lo que está pasando en el ámbito de la parándula, la música, el cine y mucho más, justamente el medio artístico donde es la estatua de Vicente Fernández, la cual ya fue entregada para celebrar su natalicio. Luego de varios meses de trabajo, el artista plástico Sergio Garbal terminó la nueva escultura de bronce de Vicente Fernández, que se colocará en un lugar muy especial del rancho de los Tres Potrillos, sobre todo en esta semana en la que se recuerda su cumpleaños, que es el 17 de febrero. A través de su cuenta de Instagram publicó el resultado final de la estatua de dos toneladas, que muestra al cantante montando a caballo. El charro y el escultor Tapatío tuvieron una charla antes de la pandemia para ver los detalles de la nueva escultura, pero lamentablemente no logró verla finalizada, el ídolo de la música mexicana. La escultura mide 3.60 metros de alto y se requirió hacer diversas tomas fotográficas, bocetos y dibujos del cantante para plasmar a la perfección al cantante. Esta obra de arte estuvo bajo la supervisión de los hijos de Vicente, en especial de Gerardo. El artista plástico reveló que la escultura será colocada en el rancho de la familia Fernández y pueda convertirse en el nuevo atractivo turístico para los seguidores del cantante mexicano. Cabe señalar que no es la primera escultura que tiene Vicente Fernández, pues en el 2019 el cantante develó la pieza hecha por el artista Jorge Frausto Arias, y está ubicada en la Plaza de los Mariachis de Guadalajara, Jalisco. Arriba Colombia, arriba a todos los centros y Sudamérica, muchas gracias a todos, quiero agradecerles también a mis amigos que de repente me tienen un problema. En más información del medio artístico, es Silvia Pinal quien regresa, justamente menciona su regreso al mundo del teatro, justamente con Caperucita, vamos a conocer todos los detalles. Luego de superar el COVID-19, Silvia Pinal prepara su regreso a los escenarios, específicamente a una obra de teatro infantil, Caperucita Roja, donde dará vida a la abuelita del cuento, así lo contó la actriz, se siente muy padre, la verdad, es una historia que tiene mucho tiempo en mis brazos y ahora tenemos que repasarlo para que no se nos olvide. Cuando uno dice Caperucita, instantáneamente entra una imagen preciosa infantil, dijo la famosa, creo que es una cosa muy avanzada, creo que la gente se va a sorprender, que a los niños les va a encantar, a los niños les tiene que encantar y a los papás les tiene que encantar también, agregó sobre la obra que se estrena el 30 de abril. Sobre su papel dijo, estoy muy emocionada, va a ser una abuelita a todo dar. Nada, ¿por qué no les he dicho nada? ¿Para qué les voy a decir? Respondió a la pregunta de si ya le había dicho a sus hijos de esta obra. Por último, Silvia habló sobre su contagio de COVID. Yo no sé por qué se agustiaron a finales de año. Yo me siento fuerte, yo me siento bien y adelante. Sin duda alguna, durante este año, una de las cosas más esperadas es el concierto que llevará a cabo Bad Bunny para diciembre en Ciudad de México. Pero, ¿qué es lo que está pasando ahora y qué es lo que miles de fans piden? Vamos a conocer los detalles. Un grupo de mujeres volvió tendencia número uno en Twitter, el hashtag, aquí perreamos solas, buscando que el músico del género urbano, Bad Bunny, dé un concierto privado solo para mujeres en México. Todo tiene su matriz en un grupo de Facebook que actualmente ya cuenta con más de 56.000 integrantes, quienes buscan que, con la fuerza mediática y juntando el dinero entre las asistentes, el artista puertorriqueño abceda a ser contratado para ellas en un evento sin hombres. Desde que comenzó la iniciativa, comenzaron las críticas hacia el movimiento y para mujeres. Sin embargo, en un comunicado y mensaje a Bad Bunny, dejaron en claro cuál es la razón por la que desean que sea privado y exclusivamente para mujeres. Conejito malo, queremos perrear solas sin que ningún baboso se nos pegue. Por eso, más de 50.000 mexicanos te queremos invitar a un concierto privado para nosotras. Escribieron en referencia al famoso éxito Yo perreo sola del puertorriqueño. Otro tweet externa su posición política ante críticas sobre la relación entre el reggaetón, muchas veces tachado y estigmatizado por ser machista y el feminismo, el cual externan que no se está peleando con divertirse y disfrutar de la música que te gusta. En otro tweet también se puede leer. Oigan hombres, ustedes también pueden organizar su concierto de puros vatos con Bad Bunny. No se preocupen, nadie tiene una objeción. Pero en nuestro concierto queremos perrear solas, sin que ningún baboso se nos pegue. Hasta aquí toda la información de La Farándula. Se despide Bello Osorio y regreso contigo Jorge. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!